Viene el lateral en ataque, ya lo vienen apurando para Clemente Ya está Moche, ya está Román, 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 Román Tocar que es golazo, Román, el remate, gol Gool Abrácense con Citanich, hermano Gool Deboca, Darío, Darío, Darío Citanich, escuchen lo que grita el estadio Boca 2 Bomba 0, ovación Para el elegido, para Román Y claro, se cae el estadio ovacionando y aplaudiendo Riquelme Que le agregó un toque, este toque Perfectamente habitado Citanich Gracias Gracias por ver el video.